Sé que es duro iniciar otra vida en un nuevo lugar. Yo lo hice una vez. No, lo hice a propósito. Pero descubrí que solo tenemos que ver las cosas desde otro ángulo. Ay, no. Y yo te lo enseño. De verdad, no hace falta que... Llega ya la nueva aventura. Será un nuevo inicio muy familiar. Bajo el sol radiante y un cielo azul, Nuestros sueños serán más que realidad. Crecerán los frutos en el árbol, Cual flores en fértil frado. Los días más prósperos llegarán, Dejarán al pasar La vida encantada. Sí, perdón. Qué emoción tener nuestro castillo. Danzando podremos desembarcar y buscar. Qué amigos hay por aquí. Papán, chilegantes, zorrillo, rapaz. ¿Cómo? Lejos ya problemas y bullicios. Las tardes serán primores. Incluso las aves sin gracia van a entonar al rimar. Cambiamos la luz de ciudad Por algo más original. La vida en fin se vivirá. La vida en fin se vivirá. Estoy bien. Este mundo se siente muy diferente. A veces es más fácil vivir en Andalacia. Bueno, yo no diría más fácil. Tenemos dragones y ogros rebeldes. Hace un año, todo el rey no quedó atrapado en una gran ballena. Oh. Esto no es una mágica tierra. Es una tierra muy, muy lejos de mis amigos. Se me hace tarde. Ahora tomo el tren. Viajará en este tren una y otra y otra y otra, otra y otra y otra vez. Hasta morir. Como puedes ver, Giselle, aquí todos tienen un lugar. Cuando encuentres donde encajas, Monroville puede ser lo que tú desees. Deseo una vida de cuento de hadas. Este lugar se convierte en un cuento de hadas. Pero salió terriblemente mal. Cuando el reloj marque las doce, nada volverá a ser como antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!